Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día? Que tu pared desaparezca Fabriquei un millón de ilusiones Prillaneras se tornaron cansois Ay, ¿cuándo, meu amor? ¿Cuándo vos se va a fechar? Te osorios por mí ¡Oh! 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 ¡ Si, ¿cómo vas? ¿Por qué vuelto a mis brazos? Y alías, yo solo quiero besarte. ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo va a ser el día que tu pudor desaparece? Fabrique un millón de ilusiones. Prisioneras, que se hicieron canciones Ay, cuando, mi amor, cuando usted refleja Seus olhos por mí, oh, 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 oh Antes de ver el sol, prefiero escoltar tu voz Oh, 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 oh Antes de ver el sol, prefiero escoltar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escoltar tu voz Antes de ver el sol, prefiero escoltar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escoltar tu voz Antes de ver el sol, prefiero escoltar tu voz Antes de ver el sol, prefiero escoltar tu voz Prefiero escoltar tu voz Prefiero escoltar tu voz